Hoy jueves en el segmento de noticias traemos dos emprendimientos muy interesantes de emprendedores ecuatorianos y también por qué apostarle en los negocios online en cualquier sector. Así que acompáñenme. Madres Emprendedoras, episodio 154. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, bienvenidas, estamos jueves 25 de abril, un jueves más aquí en el podcast con mucha alegría, con mucha energía y ya saben que hablamos de noticias, pero no sin antes, permítanme dedicar el podcast a todos aquellos emprendedores que sacan, wow, que son tan creativos y que sacan sobre todo que lo apuestan a sacar esas ideas de pronto rompedoras y las sacan a la luz. ¿Por qué? Porque hoy dentro de las noticias vamos a ver dos casos muy interesantes de emprendedores ecuatorianos que han sacado productos interesantes. Y bueno, echa la invitación, la dedicación, vamos a invitar nuevamente a que visiten la academia katiaman.com, esta academia en la que vamos a poder revisar cursos online, cada día sacamos nuevas clases, tenemos cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas, de ese equilibrio, de esa energía, esa mentalidad. De hecho, ahora estamos con el curso de mentalidad ganadora y en la clase número 4 vamos a revisar a ponernos objetivos. Ya hemos visto durante todo este curso cómo conectar con nuestra voz interior o cómo nos habla esa voz interior. Hemos visto los miedos y hemos visto cómo motivarnos y ahora vamos a ir aplicando objetivos en nuestra vida. Vamos cambiando ese chip. Así que recordad también que estamos con el 50% de descuento por lanzamiento y es decir, sería 5 dólares mensuales para poder entrar a la academia. Y ahora sí vamos a entrar con las noticias. Recuerden, estamos en noticias siempre trayéndoles acá noticias de interés sobre emprendimiento. Igual también vamos a revisar por qué seguirle apostando en los negocios online y que cualquier sector puede aplicar a un negocio online. Así que bueno, vamos a empezar con la primera noticia que dice las paletas hechas con helado y chonta duro. Así que, bueno, esta noticia nos trae la revista Líderes de Ecuador, donde dice que los helados de chonta duro son uno de los más apetecidos en Andarele. La primera paletería artesanal que funciona en el balneario Las Palmas en Esmeraldas. El chonta duro es una de las frutas que caracteriza a las poblaciones afros del norte de Esmeraldas. Los habitantes de estas comunidades están dedicados al cultivo de la fruta de sus fincas. La cosecha va a la venta y a la alimentación. Cristina Alcibar, propietaria de la papelería artesanal Andarele, acumuló algunos conceptos de la cultura afroesmeraldeña para dar marca a su producto y empezó por el nombre de Andarele, una de las danzas tradicionales de Esmeraldas que denota alegría, holgorio. Las paletas también se elaboran con frutas de la zona a más de chonta duro. Las hay de coco con relleno de manjar, otras con leche de coco y jengibre llamada coco jengibre, cacao, así como una paleta que combina yogur con maracuya y mora. La iniciativa lleva en el mercado tres años y empezó con la venta de helados de cono. Luego Alcibar decidió ingresar al mundo de la paletería con frutas en su interior con una etiqueta que promocione a Esmeraldas y sus tradiciones. El negocio se financió con un capital de 5 mil dólares. El dinero se obtuvo de la liquidación que Alcibar recibió al renunciar a su trabajo. Guau, qué emprendimiento. Eso es ser emprendedora, lanzarse, quemar las velas y detener un negocio pues lanzar su emprendimiento. Seguimos con la noticia. Este capital sirvió para comprar la primera máquina de helado y la mueblería del local. José Luis Plaza es parte del negocio familiar. Él explica que luego de trabajar 15 años en Quito, regresaron a Esmeraldas para emprender su negocio. En la actualidad la inversión supera los 20 mil dólares con un crédito de la banca privada. La familia está tramitando un nuevo crédito de 20 mil dólares más para ampliar su local y establecer nuevos puntos de venta en la ciudad. La heladería produce 2 mil unidades al mes. La venta de las paletas le genera una facturación que oscila entre 4 mil 500 a 5 mil al mes, con lo que financia su continuidad. El costo por la unidad vale de 1 dólar 50 hasta 1,80. Este emprendimiento se apoya en entidades públicas para crecer a través del programa Creciendo con mi negocio de la Prefectura de Esmeraldas, que ha empezado a trabajar con nuevas tecnologías que va desde aperturas de nuevos mercados y la obtención del registro sanitario. Por ahora se trabaja en los parámetros que exigen las normativas del nuevo mercado para incursionar en los otros mercados. Por eso se impulsa una propuesta para ligar a clientes locales, tiendas de barrio, escuelas, colegios y centro comercial de la ciudad. La preparación de los emprendedores se lo hace con el apoyo de la Prefectura de Esmeraldas, que mantiene un convenio con PNUD, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo destinado a potencializar las iniciativas con 16 técnicos que desempeñan, que enseñan en esa modalidad. La Prefectura financia las capacitaciones de los emprendedores para fortalecer las iniciativas de negocio con asesoramiento técnico, aperturas de nuevos mercados y también se apoya en la compra de equipos técnicos luego de hacer su diagnóstico. Por eso Anderele busca que se financie la compra de una máquina, de una nueva máquina que supera los 8 mil dólares, explica Cristian Hernández, técnico de la Prefectura de Esmeraldas. La economista Roxana Benítez de la Escuela de Pymes de la Universidad Católica de Esmeraldas cree los nuevos emprendedores, busca relacionar sus actividades con la cultura. Eso implica imágenes y nombres para posicionar el nombre de la provincia. Uno de esos fue Plaza Marimba en Las Palmas, un local en los que crearon 12 pequeños espacios para la venta de comidas rápidas, convirtiéndose en uno de los más visitados en Esmeraldas. Ahora no solo se elaboran helados de chontaduro, también se hace una jalea de pepán y zapote negro, frutas que se cultivan en poblaciones afros en el cantón de San Lorenzo, explica la investigadora de la Universidad Católica de Esmeraldas. Esta noticia nos trae la revista Líderes.es. Interesante, ¿no? Como hay una semillita, hay alguien que quiere emprender y bueno, a través del apoyo de los puntos seccionales del gobierno, en este caso, apoyan estos emprendimientos con capacitación e incluso también, bueno, también la empresa privada con el tema del financiamiento. Vamos con otra noticia de otra emprendedora, pero acá nos vamos a otro lugar del Ecuador y esta noticia también nos trae revista Líderes.es. Dice, envases y fundas biodegradables con su oferta. Su oferta busca preservar el ambiente al ofrecer envases cubiertos, perdón, envases cubiertos y fundas que son biodegradables. La cuenca Andrea Matobelle inició en diciembre pasado el emprendimiento Terra. Ella busca, buscaba un negocio para desarrollarse y aplicar sus conocimientos en comercio exterior y emprendimiento. Es licenciada en estudios internacionales. En otras conversaciones, las propietarias de bares escolares le comentaron, le contaron que existía una disposición del Ministerio de Educación que paulatinamente se deje de usar el plástico convencional para entregar alimentos a los alumnos. La intervención es, la intención, perdón, es preservar el ambiente. Matobelle vio una oportunidad y desde entonces ofrece dos líneas. La primera consiste en platos con tapa, tendidos y hondos, vasos, cucharas, tenedores y cuchillos, envases para salsas y mayonesas, entre otros. Son elaborados con almidón de maíz. Según Matobelle, esta planta tiene un polímero natural para elaborar los desechables, que pueden ser degradados en su totalidad en un jardín o en cualquier plantación. Se eliminará en seis meses como máximo, asegura. Es un negocio rentable a la vez necesario para no afectar el ambiente, agrega la emprendedora. Se ofrece una alternativa para las personas en conciencia ambiental. Eso precisamente buscan sus clientes como Leonor Echeverría de la agencia de viajes Love to Travel, que ofrece fundas de regalos y empaques para Vox Lunch. Otro de sus clientes es Jonathan Salamea de la firma tecnológica Click. Para ellos usar empaques beneficia a la imagen de los negocios porque es un aporte ambiental y de responsabilidad social. La segunda gama de productos son los elaborados con el bagazo de la caña. Se trata de empaques para comida rápida y fundas para llevar ropa, por ejemplo. Son reciclables. Matobelle explica que son más apetecidos por las personas que tienen negocios pequeños y medianos. En la ciudad cuenta con más de 100 clientes en Cuenca y Azogues. Ellos propietarios de boutiques, restaurantes, locales de comida rápida. Mi objetivo no es netamente monetario, sino es lindo tener una satisfacción de que se está aportando a la conservación del planeta asegura. Ella también comenta que existe una buena acogida y se cumple su plan de ventas. Su reto es visitar otras ciudades del país y otros establecimientos como panaderías. Irá por rangos de negocios. La inversión inicial de Terra fue de 3 mil dólares para la adquisición de los productos. Los primeros fabricados con almidón de maíz son importados de la marca internacional Eco Green. Los del bagazo de caña en Ecuador. Todas las ganancias se reinvierten para aumentar el volumen del negocio. Mientras más se incremente, más económico saldrá el producto, dice Matobelli. Esta estrategia se mantendrá durante este año. Tiene un trabajo estable que le permite mantenerse sin usar los ingresos de Terra. En la actualidad Matobelli busca alianzas estratégicas para ofertar sorbetes y otras opciones biodegradables. Otros detalles. La marca, la emprendedora cuincana Andrea Matobelli decidió usar la marca Terra para ser identificada con la conexión y respecto a la tierra y la naturaleza. El diseño del logo también se relaciona con su nombre y sus elementos del ambiente. Y la promoción. Los productos que ofertan Terra son publicitados mediante las redes sociales como Facebook e Instagram. Durante esta semana, dice Matobelli, también empezará con la promoción en una página web. Una chica inteligente. Dele, ¿por qué? Porque está apalancándose por las experiencias de marketing. Bueno, esta es una noticia que nos trajo la revista Lideres.es. Y vamos con la tercera y última noticia donde vamos a revisar. Cualquier sector es propicio para montar un negocio en Internet. Esta es una noticia que nos trae 5dias.elpaís.com donde hacen una entrevista a Jesús Moreno, director de Euro Innova Business School. Así que vamos. A la hora de emprender un negocio se deben tener en cuenta diversos factores y la presencia online es uno de los más relevantes hoy en día. Ojo, no lo digo yo. Así lo asegura Jesús Moreno, director académico de Euro Innova Business School y a quien hemos entrevistado en territorio PyME. ¿Qué hace falta? Es la pregunta. ¿Para que una idea se convierta en un negocio rentable? ¿Cómo puede ayudar una escuela de negocios a la consecución de estos objetivos? Dice, ¿qué aspectos consideras lleva dentro de la entrevista? ¿Qué aspectos consideras imprescindible para poder emprender en un negocio online? Emprender un negocio online, ya vamos con la respuesta, y tener éxito es el objetivo deseado por muchos emprendedores para conseguirlo, considerado que se requieren unos pocos ingredientes que con una muy buena, que como una, que como con una muy buena comida casera, han de ir ligando poco a poco. Entre dichos ingredientes destacaría sin duda la pasión. Vehículo conductor que ha de servir de anexo, de unión durante todo el proceso de emprendimiento, no obstante, se hacen imprescindibles a sí mismo. Tener una buena idea. Ciertos conocimientos tecnológicos, inquietud por aprender e innovar día a día, rodearte de personas preparadas que compartan tu pasión y entusiasmo y un poco de suerte. Vamos con otra pregunta que dice, ¿qué sectores son los más adecuados para montar un negocio en internet? ¿Cuáles son los menos indicados? Y bueno, él contesta, cualquier sector es propicio para montar un negocio en internet. Si bien hay que tener en cuenta que nos encontramos con algunos sectores que ya están maduros y consolidados en la red, como es el caso de la reserva de viajes, hoteles, aviones, la formación online y los seguros. Por otro lado, nos encontramos cientos de sectores en los que el desarrollo es menor y en donde vamos a encontrar menos competencia tecnológica. Mi consejo es innovar, es decir, buscar algún sector en el que el negocio siga siendo mayoritariamente analógico y diseñar una estrategia para pasar de dicho negocio al ambiente digital. Sin duda, vamos a encontrarnos algunas resistencias y vamos a tener que educar al potencial cliente en nuevas vías para la adquisición de dicho bien o producto. Pero también sin duda, si somos los pioneros en exportar una idea al sector online, nuestro potencial y posibilidades no van a tener límites. Vamos con otra pregunta que dice, ¿qué tipo de formación ofrecéis en vuestra escuela de negocios y a quién va dirigida? Euronova Business School ofrece todo tipo de formación online, desde cursos homologados, de formación permanente, dirigidos a Varemar, en oposiciones y bolsas de trabajo público, hasta másters universitarios en la colaboración con algunos de los más prestigiosas universidades de España. Nuestro valor añadido es la tecnología aplicada a todos los procesos formativos con contenidos didácticos propios, una plataforma e-learning innovadora, desarrollada y pulida a lo largo de nuestros 15 años de experiencia y una amalgama de innovadores de softwares de desarrollo propio de titularización. Intotor sirve para la gestión y al acompañamiento de la calidad del proceso formativo. Asimismo, contamos con múltiples herramientas tecnológicas para la optimización del SEO, posicionamiento web, sistemas propios de pago, etcétera. Y por último, cabe destacar en una sólida red de partner en toda Sudamérica que nos permite tener una notable implementación en países como Argentina, Chile, México, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú o Estados Unidos. ¿Cómo puede ayudar a un emprendedor que quiera montar su propio negocio internet? Ennova dispone de una amplia gama de cursos homologados y máster dirigidos a emprendedores, tanto aquellos que necesitan especializarse a fondo en diferentes tecnologías web requeridas para obtener el éxito profesional, SEO, Copywriting, Marketing Digital, como aquellos que requieren de la adquisición de competencias y habilidades directivas y de la gestión, gestión del tiempo, liderazgo, dirección de equipos, recursos humanos, etcétera. Esta es una noticia que nos trajo los 5 días de punto el país punto com. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, el podcast de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya interesado este tema de estos emprendimientos, estas innovaciones. Miren cómo se apoya al planeta, se busca la creatividad, cómo hay la posibilidad de poder incrementar, de pasarte de tu negocio físico a un negocio online. Esto es realmente que sí que vale la pena. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Ya lo saben, Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox, por seguirme en YouTube, por seguirme en la fanpage, también donde estamos haciendo los Facebook Live. Y también gracias por suscribirse a los cursos, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Así que, ya saben, si quieren dudas, comentarios, sugerencias, también pueden contactarme en el formulario de contactar dentro del catamán punto com. Y pues nada, nos vemos el día de mañana con una, ya terminando la semana, con un segmento de Madre vs. Emprendedor. Así que, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!